Hecho en México, compa y te va Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a buscar Hecho en México, compa y te va Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a buscar Hecho en México, compa y te va Hecho en México El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila También soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo Ese es mi color No tengo dinero pero me sobra el valor Por muy frío que se encuentre siempre traigo el calor No olvido mi raíz, soy hijo del país Orgulloso yo me siento de este gran país Soy pariente de Villa, también de esa bata Destápate un teclate, después una modelo Ya estuvo chido compa, con esta me consuelo Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va a gustar No encuentro por donde comenzar Tantas cosas que tenemos nunca voy a terminar Aquellos malichistas yo los voy a fusilar Soy azteca, chichimica, zapoteca Indio, yaqui, tarasco y maya Libra por libra somos los mejores Kilo por kilo somos los campeones Me gusta el buque, adoro el tamal Me gustan las tortillas recién hechas en comal Chingón pa' todo, soy profesional Sobrevivo donde quiera, siempre encuentro la manera En todos los lugares yo levanto mi bandera Somos chales, nos gustan los nopales Le hacemos a todo cualquier tipo de chales Chales no tiene chanza El nombre de México tatuado en mi panza Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Vivo y directo de la sierra morada Poniendo de pechitrán pa' atrás en el mapa Librao de mi jaula, el sol en mi cara Pulsando en mis venas, es el orgullo en mi corazón El mismo que oyen en mi voz El mismo que no se conquistó El mismo que viajó a una tierra extranjera Nunca olvidando a mi cultura Regresé con mi gente Para dar mi respeto Y esta la dedico a mis paisanos Cultivando la tierra, plantando la siembra Y después de la temporada disfrutando la cosecha Somos pobres pero honrados Lo claro es lo decente México bello y amado Si muero fuera de ti Que digan que estoy durmiendo Y que me traigan a ti Encho en México, compa y te va Encho en México, te va a gustar Encho en México, es bomba y debajo está Encho en México, es bomba y debajo está Encho en México, es bomba y debajo está